Hola, hola, ¿qué pasa? Hola, mamá, ella quiere estar en brazos. Hoy empieza el reto de cambio de hora, psicocita, porque ella es una madrugadora, o sea, ella a las seis y cuarto, seis y media, todos los días está despierta, y en la madrugada cambia la hora. Entonces, hoy, Sky, hoy, señorita, tú te vas a dormir más tarde, lo que pasa es que ella a las ocho de la noche está lista para la cama. Yo a Luna la dormía siempre a las nueve de la noche para que se levantara un poquito más tarde, pero Luna aguantaba fresca, pero Sky a las ocho está súper, pero lista para la cama. Es más, por ella se acostaba a las siete de la mañana, de la noche. Entonces, bueno, hoy la tengo que acostar un poco más tarde para que se levante a la misma hora, pero no van a ser a las cinco de la mañana, porque yo despierta todos los días a las cinco de la mañana. O sea, cuando formo parte del club de las cinco de la mañana, está perfecto, me encanta levantarme a esa hora, pero es diferente cuando es con la bebé. Porque el club de las cinco de la mañana lleva un proceso, vas al gimnasio, lees, pero pues con ella no, todo el mundo está dormido, y ella quiere estar aquí, así, quiere estar aquí, haciendo cosas. Entonces, se me atrasa la lectura, pero bueno, nada, esto todo es pasajero, crecen tan rápido. Yo lo único que espero es que esta chiquitica, esta chiquitica, duerma un poquito más. Tú tienes que ir. Tú tienes en un poquito más.